Para que te pides a mi muerto, tú no quieres dejar que aquí, yo no quiero vivir, yo no siento, yo no quiero ir tanto, aunque se puede que morir, ay, este es cual aquí, el grupo de descanso, vaya carmitas que salieron y me las hice, no lo siento, vida de mi there, ay, mi here, ay que me quiero dar, ay, este es cual aquí, yo no quiero ir tanto, que no quiero vivir, yo no quiero ir tanto, aunque se puede que me santa, aunque se puede que morir, hay que querer dejar que aquí, yo no quiero, no quiero ir tanto, aunque go me voy mi santa, aunque se puede que morir, Gracias por ver el video